En este capítulo aprenderemos algunos conceptos básicos en lengua de señas y para su mejor comprensión los analizaremos a la luz de sus significados. Por ejemplo, primero, veamos algunas señas relacionadas con el entorno y con lo que visualmente podemos percibir desde el espacio y el tiempo. Así entonces tenemos la seña de buenos días. Como pueden notar, está relacionada con el tiempo, al momento del día en que sale el sol y hay bastante claridad. Por eso es así la seña de buenos días. Segundo, buenas tardes. Esta seña significa que el sol se ubica en la mitad del día y empieza el atardecer, ocultándose poco a poco hasta caer en el ocaso. Por eso es la seña de buenas tardes. Estamos a mitad del día. Entonces del mediodía en adelante decimos en lengua de señas buenas tardes. Tercero, buenas noches. Como ven, tiene relación con la seña anterior de buenos días. El cielo se aclara y acá, por el contrario, oscurece lo que nos indica que llegó la hora de dormir. Como pueden ver, cada una de estas señas guarda una estrecha relación en su significado con base en sus componentes visuales y espaciales. Seguimos con otro concepto que es con mucho gusto. Esta seña parte del corazón y denota disposición. También está la seña de bienvenido, que se usa para recibir a una persona que se acerca o que llega a un evento y queremos que se sienta acogida en nuestro espacio. Estas fueron algunas señas interesantes que vimos y parten desde la lógica, la tridimensionalidad y el aspecto visual. Con esto finalizamos. Y para quienes nos están viendo, quiero ofrecer un aplauso. No podría ser así de forma audible. Yo no lo escucho y para mí no tiene sentido. ¿Cómo podemos aplaudir? Debemos hacerlo de forma visual a así. Sí. Aplauso que para mí es mucho más llamativo y me llena de orgullo y emoción. Espero entonces que hayan aprendido que en el marco de la cultura sorda el aplauso no se hace chocando las palmas de las manos de forma audible, sino así en esta forma moviendo las manos de forma visual. Ahora sí terminamos y para finalizar les digo gracias. Muchas gracias. Y no realizo la seña de mucho, puesto que la intención está presente en la expresión facial. Muchas gracias. Adiós.